¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de FS Gamer! Hoy vamos a analizar el reciente lanzamiento de Chivalry 2 y es que han transcurrido casi 10 años desde que los chicos de Thor Benner Studios lanzaron Chivalry Medieval Warfare, un juego de acción multijugador online inspirado en batallas medievales y que tenía su origen en un mod del mítico Half-Life 2 llamado Age of Chivalry. Ese mod sentó las bases de lo que vino después y también de lo que nos llega con esta segunda, entre comillas, iteración de la saga puesto que beben de esa misma idea. En el juego medieval tendremos a nuestra disposición un buen puñado de armas para sembrar el caos en el campo de batalla. Espadas, hachas, alabardas, arcos, ballestas... Más luego, repartidos por algunos puntos del mapa, podremos hacer uso de catapultas para ayudar a destrozar defensas en los asedios. Salvando el detalle gráfico propio de una década y el aumento en el número de jugadores, nos encontramos con la misma fórmula que en el primer juego. Batallas directas llenas de violencia, sangre y amputaciones que os aseguro sacarán a la luz vuestra vena más sangrienta. Y es que una vez le cojáis el punto al juego, se vuelve tremendamente divertido. Se ha renovado el sistema de combate para que todo resulte más natural e intuitivo. Por medio de un tutorial inicial se nos explican las bases del juego, técnicas y combos para que cuando entremos de lleno en batalla podamos ser auténticas máquinas de matar. Aunque el sistema es sencillo, hay movimientos que cuestan un poco más y deberemos pulir puesto que las esquivas y bloqueos para poder hacer seguidamente un contraataque serán una de las opciones más importantes en las batallas. El juego no tiene un modo campaña como tal, aunque podremos cargar mapas en offline y que los jugadores sean bots. Un par de partidas y lo abandonarás, puesto que donde reside la esencia del juego es en el multijugador, donde ningún bot puede imitar la complejidad de una batalla entre 64 personas. A nivel gráfico, como decíamos, el paso de una década y un motor, un Real Engine 4, consigue unos mapas increíblemente detallados y unos movimientos y ataques espectaculares. Al igual que en el primero, seguimos disponiendo de cuatro clases, arquero, vanguardia, lacayo y caballero, cada cual con su propio abanico de armas y objetos especiales como la posibilidad de lanzar vendas para curar a compañeros o bombas de aceite incendiarias para prender fuego a cualquiera. Se incluye una suerte de tienda, donde por medio de subida de nivel y monedas de oro podremos comprar diferentes opciones estéticas a nuestros personajes, cambiando desde colores de ropa o diferentes piezas de armadura a skins de armas. La duración de las partidas online varía, puesto que algunas están basadas en objetivos de misiones varias, como escoltar un carro, destruir una muralla o incendiar una zona en concreto. Los mapas son extensos y disponen de diferentes rutas de acceso que se activan para jugar a favor de quien consiga habilitarlas. Como conclusiones finales, decir que es una propuesta jugable e interesante a poco que os llame el género de batallas medievales. Reconozco que yo no las tenía todas conmigo a la hora de probarlo, pero su ritmo frenético y acción directa ha conseguido sacarme muy buenos ratos y acabar una partida y querer empezar otra. Quizá no incluir demasiadas novedades puede pesarle a la larga. Incluir un modo campaña habría sido quizá un acierto para aquellas personas que la vertiente multijugador no les atraiga demasiado. Aunque por propia experiencia, visto lo visto, es en el apartado online donde se destapa toda la magia de Chivarri. Y por mi parte es todo. Despedirme no sin antes pediros vuestro like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en dejarla en el cajón de los comentarios. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Chau!